La epigenética lo que trata de estudiar es cómo el ambiente en el que uno vive, el estilo de vida que uno tiene, digamos, para explicarlo de manera simple, lo que comes, tu dieta, si haces deporte, si tienes estrés, si has tenido algún trauma en tu vida, todo eso, de alguna manera, hace que una persona sea única. Entonces, aunque el ejemplo típico para explicar esto es el de los gemelos idénticos. Si tú tienes dos gemelos que son idénticos, monocirgóticos, tienen el mismo genoma. Sus secuencias de ADN, digamos, son las mismas. Sin embargo, estos gemelos, a lo largo de su vida, tienen vidas, digamos, diferentes. Se pueden parecer, pero sus vidas son diferentes. Uno se va a vivir a un país, el otro al otro, cada uno con una cosa diferente, digamos, tienen problemas diferentes. Y esto, a lo largo de su vida, hace que esto regula, acepta la expresión de sus genes. De ahí que, a lo largo de... sean genéticamente idénticos, pero al final, uno, por ejemplo, puede desarrollar esquizofrenia y el otro no, uno cáncer o no. O sea, son genéticamente idénticos, pero al final, epigenéticamente son diferentes. Cuando se publicó el proyecto Genoma Humano, la comunidad científica, incluso la sociedad, creía que se iban a solucionar todas las enfermedades y todos los problemas, y nos dimos cuenta, justo en esa época, más o menos explotó la epigenética, digamos, ya se sabía de antes, pero en esos años, y se empezó a estudiar en multitud de enfermedades, como tú has mencionado, Alzheimer, escoces múltiples, Parkinson, cáncer, etc. Y la razón por la que me interesa, aparte porque es lo que he hecho en los últimos años, yo me centraré en epigenética, a nivel neurociencias, en el cerebro, es porque se sabe que, como había dicho antes, todos estos ambientes que hay a lo largo de la vida de una persona, puede afectar diferente a cada uno, entonces, los genes no explican todo, la respuesta no la dan solamente los genes, la epigenética es un nivel de complejidad superior, hace las cosas mucho más complicadas, pero es necesario, si no tienes la epigenética, no puedes entender muchas de estas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer tiene muchos factores de riesgo, como el envejecimiento, pero hay gente que puede desarrollar Alzheimer o gente que no, cada persona, los que estamos aquí, puede llegar a desarrollar Alzheimer, el Alzheimer se llama esporádico, y la razón por que unos la desarrollan y otros no, o una persona desarrolla cáncer, otro no, aparte de las características que tengan cada uno genéticas y peculiares de cada uno, la mayoría, desde mi punto de vista, yo creo que es así, en general, es el estilo de vida de cada uno, o sea, la epigenética, como el ambiente, modifica, interacciona con tu genoma, y eso da lugar al epigenoma, la epigenética, y eso al final es lo que nos diferencia y lo que hace que seamos diferentes, lo que hace que uno tenga esquizofrenia, que otro tenga el CEU, y que otros no, y eso sí. La razón principal por la que quiero desarrollar la epigenética aquí en Vigo, en este tipo de medicina, es porque, digamos, no hay mucha gente hacia un epigenético, casi nadie, ni en Vigo, ni a nivel gallego, por eso, y aparte, porque, por ejemplo, yo estoy especializado en casos de demencia, sobre Alzheimer, y en trastornos psiquiátricos, y aquí la población gallega es una de las poblaciones, por ejemplo, más envejecidas en Europa, donde hay alto índice de Alzheimer, por ejemplo, entonces, estudiar la epigenética en estas enfermedades, estudiar los mecanismos, pues nos ayudaría a desarrollar métodos de diagnóstico rápido para tratar de prevenir o paliar estas enfermedades y al final desarrollar cierto tipo de terapias que podamos usar no solo en Galicia, pero a nivel mundial. Y lo que me hace falta, básicamente, aquí tenemos una condición, digamos, ideal, porque hay una población muy grande, la población más plada de Galicia, tenemos varios hospitales, tenemos la universidad, hay compañías farmacéuticas, cerca también, y básicamente, todo eso lo tenemos. Gracias.